de la aeronave en el municipio de Cantagallo, sur del departamento de Bolívar, al inicio de la tarde de hoy. Las víctimas fueron identificadas como el piloto teniente coronel Jesús David Carvajal Rangel, copiloto mayor Eduard Andréa Espinosa Rodríguez, como tripulación y el sargento segundo, Michael Villanueva Mancera y el cabo primero Cristiano Ordóñez Caicedo. Como acompañantes se transportaban el cabo tercero John Arlen Olea Palmera y los soldados profesionales Esmanza Nabria Guerrero, Jesús Montalvo Arroyo y Jason Mendoza Méndez. El helicóptero era un MI-17 que se encontraba llevando alimentos a las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte que opera en esta zona del país. El rescate de las víctimas ha sido difícil por las condiciones del terreno y el mal clima que se registra.